Amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más en su programa CESAN Televisión que se transmite todas las semanas a través del canal de gobierno. La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional en este espacio comparte con invitados especiales temas sobre las acciones que se llevan a cabo en el país en seguridad alimentaria y nutricional. Y hoy nos encontramos acompañados del gobernador departamental de Guatemala, el licenciado Iván Díaz, quien es también presidente de la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional y también nos acompaña la licenciada Mariana Rodríguez, quien es la coordinadora y directora del Centro de Recuperación Nutricional que se encuentra en el municipio de San Juan Zacatepeque. Así que vamos a conversar hoy un poco acerca de la gobernanza en seguridad alimentaria y nutricional que se tiene en el Departamento de Guatemala y cómo el CRN, este Centro de Recuperación Nutricional, ayuda o apoya las acciones que nacen dentro de la CODESAN. Así que acompáñennos en este interesante programa. Bien amigos, nos encontramos con el licenciado Iván Díaz, gobernador de Guatemala y presidente de la CODESAN, que es la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Estamos a punto de conocer las instalaciones del Centro de Recuperación Nutricional del municipio de San Juan Zacatepeque. Es gobernador, vamos a conocer este Centro de Recuperación Nutricional y antes de eso me gustaría que usted nos contara un poco acerca de cuáles son las acciones que lleva a cabo la CODESAN. Bueno, la CODESAN, como su nombre lo indica, es una coordinadora departamental. En este caso es un Consejo Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Las acciones que tenemos más que todo es la coordinación de las diferentes instituciones, dentro de las cuales pues también podemos tomar a los gobiernos locales, que son las municipalidades, que con ellos al unir acciones juntamente con el Ministerio de Educación y sobre todo con el Ministerio de Salud y sus nutricionistas, lo que vamos haciendo es la atención hacia las familias en cuanto a buscar el monitoreo específico que se hace de niños con esa inseguridad alimentaria. Excelente. Sabemos, gobernador, que hay muchas situaciones que a veces por pensar que estamos en el Departamento de Guatemala, que tenemos la capital tan cerca, pues la situación de inseguridad alimentaria es poca, pero realmente podemos darnos cuenta que en municipios tan cercanos a la capital hay mucha inseguridad alimentaria. Sí, lo que tenemos es una mayor incidencia en el tema migratorio. Recordemos que la migración no solo se deriva de Guatemala, de Estados Unidos o cualquier otro país, sino que la migración interna básicamente a nosotros nos afecta bastante. Como Departamento de Guatemala nosotros recibimos de todas partes del país, primero personas que tienen algún problema económico, social o en fin, y que migran con sus familias, pero a la vez no traen a esos niños sanos. Y es donde nosotros nos hemos encontrado, en donde de alguna manera tenemos que atender a estas familias que están migrando y que viven en condiciones informadas. Recordemos que también nosotros tenemos los asentamientos más grandes, prácticamente de Centroamérica, dentro de los cuales está Chinautla, Llanueva, el mismo municipio de Guatemala, a sus alrededores, pues está muy afectado por el tema de asentamientos. Y la pobreza, la pobreza extrema urbana es mucho, a veces más difícil de combatir que la rural. ¿Por qué? Porque de alguna manera en lo rural a veces las personas salen y encuentran algo, como obtener carbohidratos, algunas hierbas o algo así, pero en lo humano lo que usted va a encontrar son barrancos, son gente que está trabajando y una incidencia en la que también hay varias familias viviendo en un espacio muy reducido, porque aquí la escasez de suelo y de vivienda es bastante aburrida. Así es. Pues entonces, gobernador, vamos a entrar a conocer las instalaciones de la Colonia Infantil Club de Leones, que es el centro de recuperación nutricional del municipio de San Juan, Zacatepeques. Aquí vamos a tener también el acompañamiento de personal que participan en la CODESAN. Y tenemos, buenos días, bienvenidos. Mucho gusto, la licenciada Mariana Rodríguez, que nos va a acompañar en este recorrido por el centro de recuperación nutricional. Pasen adelante. Gracias. Bien, licenciada, me gustaría que nos contara un poquito acerca de este centro de recuperación nutricional. Bueno, bienvenidos al centro de recuperación nutricional Colonia Infantil Club de Leones. El centro funciona desde 1940 en San Juan, Zacatepeques. Desde 1976 es un centro de recuperación nutricional y hemos atendido a cientos de niños, tanto de San Juan, Zacatepeques como del departamento de Guatemala y hemos tenido de otros departamentos también. Bien, en el 2017 atendimos y recuperamos nutricionalmente a más de 200 niños con desnutrición aguda. Gobernador, ¿cómo es que se vinculan las decisiones o ciertas acciones que se coordinan dentro de la CODESAN que tienen que ver directamente con el centro de recuperación? Bueno, el centro de recuperación para nosotros en el departamento es un apoyo. Realmente es donde nosotros podemos referir a todos los niños que tienen esta integridad alimentaria. Son los referidos de los diferentes centros de salud de los 17 municipios, porque todos estamos integrados en la CODESAN, todos han armado sus comusanes y en el caso del centro también es parte de la promoción de aquí de San Juan, Zacatepeques. La vinculación de ellos precisamente nos ha permitido a nosotros, sobre todo por el gran apoyo que tenemos con el Club de Liones y este centro, es traer a niños con esa debilidad nutricional y nos ha permitido de los 17 municipios recuperar, como bien lo dice el Luis Benciana, en donde hemos tenido las operaciones de más de 200 niños. Es bien importante este monitoreo porque las familias muchas veces, y es donde más incide la ignorancia, la forma de educación, la forma de alimentación que deben de tener, la forma de nutrición a los tijillos, y lo que te comentaba anteriormente, esa migración nos ha afectado bastante, en donde tenemos que monitorear de una manera ágil, también tenemos que tener el conocimiento de los casos para poderlo referir. Y es aquí donde realmente aprovecho el espacio para dar el agradecimiento del pueblo y sobre todo el departamento de Guatemala por todo lo que hacen, por estos niños y niñas que han venido aquí realmente necesitando una labor, de salvar vidas. Gracias a ustedes también por el apoyo, gracias señor gobernador por todo el apoyo y por siempre estar pendiente de nosotros, y pues a través de la COMOSAN y de la CODESAN, todas las instituciones del gobierno también, o sea, somos una red y nos apoyamos mucho. Así es, así que me gustaría licenciada que nos mostrara un poco acerca del centro de recuperación, por favor. Claro, con mucho gusto. Vamos a pasar al área donde están los niños con desnutrición. Quiero comentarles un poquito que los niños son evaluados médica y nutricionalmente por el pediatra del centro y por la nutricionista. Una vez se confirma que los niños padecen desnutrición aguda, sin complicaciones, ellos son ingresados al centro para su tratamiento nutricional. Claro, claro. Y esta es parte del monitoreo que realiza siempre el Ministerio de Salud, ¿verdad? Siempre en coordinación con la SESA. Sí, así es, ese monitoreo que se tiene con el Ministerio de Salud, por supuesto, es algo que se lleva día con día, y son los referidos, los niños referidos, especialmente a estos centros. Y es ahí donde también agradecemos la colaboración de la organización municipal, porque de alguna manera también los consejos comunitarios de desarrollo también hacen esos pequeños monitoreos dentro de sus comunidades y lo tratan en las comunidades, que es donde de alguna manera tenemos esa información constante. Si se da cuenta, aquí tenemos la participación ciudadana por medio de los consejos comunitarios de desarrollo, que es bien importante porque de alguna manera hay familias que a veces se rehúsan de llevar a los niños a los centros asistenciales, porque muchas veces piensan que se los van a quitar, y ese tabú pues también hay que quitarlo y erradicarlo de las familias guatemaltecas, porque de alguna manera sí nos afectan, y es ahí donde por falta de atención y de que se tienen complicaciones, no solo de inseguridad alimentaria, como la de nutrición aguda, sino que otras complicaciones que van teniendo los bebés de los niños. Las niñas lo que nos ha referido es que cuando ya llegan los casos, llegan casos muy críticos, pero entonces hoy todo ese conocimiento se le hace saber a la organización comunitaria para que vayan de alguna manera permeando a las familias, para que les vayan platicando, para que en su lenguaje materno muchas veces les hagan conocer que lo que nosotros hacemos y somos, somos un cuerpo asesor, un cuerpo de atención hacia las familias para poder evitar estos cambios en los países. Así es, licenciada, me gustaría que nos cuente entonces un poquito acerca de la labor que lleva a cabo acá el personal que está en el centro de recuperación. Claro, como pueden observar, nosotros tenemos niñeras a cargo de los niños las 24 horas del día. Ellos para su tratamiento nutricional permanecen entre 20 y 30 días en el centro ingresados. En ese tiempo, y si se sigue el tratamiento tal cual, y los niños no presentan ninguna complicación, se recuperan de la desnutrición. Al mismo tiempo, tenemos también un... hacemos un trabajo de escuela de padres para garantizar que los niños no vayan a recaer en la desnutrición, ¿verdad? Se trata de educar a los padres, a las madres y a los padres de la manera correcta de alimentar a los niños. Incluso les hemos platicado con el apoyo del área de salud de Noroccidente en temas de salud reproductiva. Esa es una parte muy importante también, ¿verdad? Gobernador, en el tema de gobernanza, esa articulación que mencionaba usted hace un momento también del trabajar con los diferentes ministerios que están representados en el departamento, ¿cómo ha sido esa articulación, ese trabajo? ¿Ha sido exitoso durante... De alguna manera podemos decir que sí, el departamento de Guatemala anteriormente había reflejado cuatro muertes infantiles el año anterior, aunque tuvimos un informe ahí, pero lo estamos corroborando por tema curamente de desnutrición, ya no tuvimos unas muertes. Y lo más importante, como bien lo dice, la articulación de acciones de las diferentes instituciones nos permite no duplicar primero las acciones. Segundo, ser eficaces con cada una de las acciones que llevemos y sobre todo la política pública que el señor presidente Jimmy Morales nos ha hablado a todas las instituciones a que articulemos para poder tener éxito en toda la labor que hacemos. Recordemos que algo con lo que nosotros también tenemos que trabajar es con la escasez de presupuesto, porque si se tuviera un presupuesto amplio en todo tema, pues se puede muchas veces ir saliendo, pero el presupuesto también es limitado. En un país como el nuestro hay que dosificarlo y entonces cuando se unen estas acciones se tiene la sinergia suficiente para realmente poder tener estos felices términos, que es el de recuperar los niños y los niños de estos flagelos de la sociedad. Así es. Licenciada, ¿cuántos niños están atendiendo en este momento? En este momento tenemos 30 niños ingresados. Esta es la sala en donde ingresan los niños que están un poco delicados y por eso es que tienen púbículos de aislamiento cuando alguno viene con algún padecimiento que pueda ser contagioso. Tenemos de este otro lado a los niños que ingresaron al centro por inseguridad alimentaria o que ya están respirados por la inscripción, pero para alguna causa social no puede ser incorporados. Y me imagino que ustedes tienen trabajadoras sociales también que están haciendo este seguimiento, conversar con los padres, aparte de seguimiento en cuanto a los aspectos de salud, los aspectos psicológicos que también es realmente importante. Así es, tenemos, contamos con dos trabajadoras sociales, ellas son nativas del lugar, hablan Cachiquel y eso nos ha permitido mucho el acercamiento con las familias. Como bien dijo el gobernador, una de nuestras barreras es la desconfianza de las personas, el miedo de pensar que no van a recuperar a sus hijos. Entonces el tener a dos trabajadoras sociales que están en campo todo el tiempo y que trabajan y que tienen esa comunicación con las familias nos ha permitido mucho y nos ha facilitado mucho el trabajo de captar niños. Gobernador, ¿cuál diría usted qué es el mayor logro de la CODESAN del Departamento de Guatemala? Bueno, lo primero es por medio de las organizaciones comunitarias, como se decía anteriormente, es romper esa barrera. Lo que nosotros como instituciones muchas veces encontramos es ese, como te dijera, no hay rechazo, aunque podría catalogarse de esa manera, cuando se trata de atender a un niño o una niña, porque las madres muchas veces en su concepción de sociedad es que el Estado va a quitarse, no se va a volver. Entonces, de alguna manera, uno de los mayores logros es realmente ir permeando a los diferentes consejos comunitarios de desarrollo, ver que todas las instituciones estamos trabajando articuladamente y que hoy por hoy sí estamos dando esos resultados que ellos esperan. Y que si tomamos una familia, porque bien lo decía la licenciada, realmente aquí no solo es de tomar al niño, sacarlo de esa inseguridad alimentaria, sino de tomar a la familia para que esas buenas costumbres, para que también ellos empiecen a concebir que es la nutrición, nos ha permitido a nosotros, como las escuelas para padres, que muchas veces se trabajan con las diferentes instituciones, en donde nos ha apoyado mucho también el Ministerio de Educación, las municipalidades, que por medio de gestiones consiguen otras instituciones que se van ayudando al tema, para ir también dando a la familia nuevas capacidades. Y en ese sentido, yo diría que es el día uno de los mayores logros. La desnutrición no es muchas veces la falta de alimentos, sino la falta de educación y conocimiento que deben de tener las familias, y es lo que realmente en la sociedad debemos de permear. Gracias gobernador y gracias licenciada también. Amigos, es momento de ir a un corte, recuerden visitar nuestras redes sociales y nuestra página web. Nos vamos al corte, ya volvemos. Toda la información generada por el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la puede encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y en el www.sinsan.gov.gt y www.cesan.gov.gt. CESAN Radio es un programa que le permite conocer a profundidad temas de seguridad alimentaria en voz de los expertos. Amigos y amigas, muy buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente en su programa CESAN TV. En CESAN Televisión conversamos con expertos que comparten detalles de las acciones que se llevan a cabo en el país en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Le invitamos a sintonizarlo semanalmente a través del canal de gobierno y puede encontrarlo también en nuestro canal de YouTube, CESAN GT. Toda la información generada por el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la puede encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y en el www.sinsan.gov.gt y www.cesan.gov.gt. Bien amigos, estamos de regreso en este subprograma CESAN Televisión. Hoy nos encontramos en el Centro de Recuperación Nutricional del municipio de San Juan, Zacatepeque, del Departamento de Guatemala. Nos acompaña el licenciado Iván Díaz, gobernador departamental de Guatemala y también presidente de la CODESAN, y la licenciada Mariana Rodríguez, quien es la directora de este Centro de Recuperación Nutricional. Seguimos disfrutando entonces de este recorrido por este Centro de Recuperación Nutricional en donde estamos conociendo un poco acerca de las acciones que se llevan a cabo, acciones en que muchas veces son concebidas desde el seno de la CODESAN y que luego son ejecutadas a través de las diferentes instituciones que forman parte de la CODESAN y con el apoyo del CRN. Así que licenciada, cuéntenos ahora a dónde nos dirigimos. Vamos a ir a la sala de lactantes. En esta sala, la implementamos hace poco, las mamás pueden permanecer con sus hijos. La idea es no romper el vínculo entre madre e hijo y tampoco interrumpir la lactancia, porque al final la lactancia es como la base fundamental, ¿verdad?, para garantizar la recuperación nutricional de los niños. Y esto por muchos factores, tanto económicos como sociales y el desarrollo de los niños. Por supuesto, y sabemos que el tema de la lactancia materna, primero, la lactancia materna exclusiva durante la primera fase es vital para el desarrollo del ser humano y luego complementaria hasta los dos años, que es una práctica que desafortunadamente nos quedó perdiendo poco a poco, como ustedes decían, por distintos factores y algunas veces también por el tema de pensar que hay otros productos o algunos productos que pueden ser mejores que la lactancia materna. Bien, cuéntenos licenciada, nos encontramos entonces en la sala de lactancia materna. Así es, quiero comentarles que en esta sala las mamás tienen la oportunidad de permanecer internas con sus hijos, mientras ellos se recuperan de la desnutrición aguda. Esto nos ha servido, nos sirve mucho porque a la vez que el niño se recupera nutricionalmente, la mamá va adquiriendo capacidades para poder replicarlas en su familia y evitar la recaída de los niños. Y es algo muy importante, señor gobernador, hablábamos de esa articulación que hay y me imagino que en este tema también se han trabajado este tipo de acciones dentro de la CODESAN y ahí viene esa parte de poder articular todas esas acciones también, que la coordinación por supuesto es importante, pero el lograr articular todas esas acciones para que todos dirijan sus esfuerzos a un mismo propósito. Sí, dentro de las reuniones que tenemos de esa vez en la CODESAN, lo hacemos en los diferentes municipios, que ha sido la política que hemos tenido y sobre todo la no politización de este programa, porque definitivamente nosotros dependemos de toda la estadística que nos dé el Ministerio de Salud. Y en cuanto a esa estadística nosotros de ahí salimos y partimos hacia las diferentes instituciones para unir todas estas acciones. Recordemos algo, y sobre todo en la sala en que estamos ahorita, de que la familia guatemalteca en primer lugar tiene su propia cultura, su propia idiosincrasia, sus propios conocimientos y concepción de lo que es familia. Y es ahí donde nosotros nos enfocamos a que las instituciones nos aportemos hacia el sistema de consejos departamentales de desarrollo, que en sí lo que realmente es y lo que busca es la matriz, que sean las mismas poblaciones, la sociedad organizada, la que vele también por su propio poblado, por sus propias familias. Entonces esto nos permite a nosotros realmente con todas las instituciones coordinadas, estarle dando insumos a ellos para una mejor sustancia de lo que es la sociedad en cuanto al bienestar y mejorar la calidad de vida. El tema este, por ejemplo, de la lactancia moderna que estamos hoy viendo, se trata también dentro de las comunidades, porque lo que se va buscando es cuando ya se tienen algunos temas de participación ciudadana, lo que vamos buscando es que se vaya educando a las familias. Recordemos, y te repito, la familia guatemalteca por lo general son numerosas las familias. Muchas veces nos hemos encontrado familias completas en donde no solo es el niño recién nacido, sino porque ya tienen un niño de un año, año y medio, que también ya está haciendo esta atención. Entonces que les van diciendo cuáles son los diferentes alimentos, cómo la lactancia moderna les sigue apoyando, y aunque las madres tienen que trabajar, se les trata de seguir instruyendo dentro de los diferentes aspectos de cómo pueden ellos seguir atendiendo a las familias. Y recordemos que dentro de la sociedad y la composición que se tiene, ahí tenemos que involucrar a todas las familias. Gracias, gobernador. Bien licenciada, ¿algo más que quiera usted compartirnos sobre esta área en la que nos encontramos? Claro que sí, pues en realidad este es de nuestros proyectos. Creo que, bueno, en primer lugar es el que más producción nos brinda, porque las mamás tienen la confianza de permitir que atendamos a sus hijos si ellas están presentes. También es, pues, acompañado de la recuperación nutricional, viene la educación, ¿verdad? Viene la educación y ellas muchas veces, las mamás no tienen el conocimiento de cómo amamantar adecuadamente a sus hijos y piensan que no tienen leche, pero es simplemente esa educación, es una técnica y eso es lo que hacemos aquí durante la estancia de las mamás. O sea, incentivarlas a la lactancia materna y enseñarles la forma adecuada de hacerlo. Gracias, licenciada. Continuamos con nuestro recorrido entonces. Señor gobernador, me gustaría que usted nos brindara, nos contara un poco acerca del apoyo que ustedes han brindado, aparte de, pues, poder remitir a los niños a este centro de recuperación nutricional, algún otro apoyo que ustedes hayan dado a las familias que han identificado a través de las acciones que se dan en la CODESAN que estén en inseguridad alimentaria. Bueno, una de las primeras acciones es determinar, por medio, como te decía, del Ministerio de Salud, cuáles son los niños que están en inseguridad alimentaria. La CODESAN empieza a coordinar juntamente con el Ministerio, con el MAGAR, el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para que sean asistidas estas familias, a los niños específicamente que están sufriendo de ese alimento. ¿Qué es lo que hacemos también en coordinación con los diferentes consejos comunitarios de desarrollo? Lo que vamos viendo es que las familias, la que tiene esa y los niños en seguridad alimentaria, reciban los alimentos, estén yendo a los centros de salud, y lo que nosotros aportamos es más que todo la organización. Sin embargo, pues, cuando hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, aquí, en este centro, se está adotando de algunos insumos, cuando tenemos la colaboración de diferentes instituciones que vamos coordinando, se le dotaron ya de unos utensilios de cocina y algunas cuestiones ahí, para que también nosotros de esa manera, pues, recíprocamente, así como hay familias que nos están apoyando con mantener este centro, la gente que es voluntariosa, sepa que también el Estado está detrás de seguir apoyando. Así es, muchas gracias, Gobernador, por compartir con nosotros esta información tan importante y me gustaría también que nos hablara sobre los municipios en los cuales se ha concentrado más o en los cuales ustedes han determinado que hay más situaciones o más familias con inseguridad alimentaria. Bueno, los municipios que más resaltan es este, el de San Juan Zacatepeque, el de San Pedro Ayambuc, Chinaucla, una buena parte de zona 16 y zona 7 de la ciudad capital, que también nos hará números bastante altos, pero son los que hemos estado monitoreando. Como te repito, pudieran haber otras personas que todavía no pudieran estar dentro del programa, que tengan estos niños de inseguridad alimentaria, pues, por ese tema de la migración que tenemos, sobre todo en la ciudad capital y en las diferentes zonas. Por eso es que lo ves en zona 18 y zona 7, que es donde más se recibe gente de occidente o gente del nororiente, que podríamos decir, que se va acentuando en estas zonas. Claro, y definitivamente ahí es donde radica esa importancia de las acciones que lleva a cabo el acusado, esa articulación. Y sobre todo, yo quisiera resaltar una parte muy importante que ustedes han mencionado y es el apoyo que se da a los padres, para que ellos puedan tener, pues, esa educación para poder alimentar bien a sus hijos. Cuéntenos, licenciadora, dónde nos encontramos. Estamos en la clínica del centro. Les presento al doctor Jorge Ramírez. Él es el pediatra del CRN. Y también nosotros atendemos y damos atención médica a los niños que vienen. Incluso si no tuvieran desnutrición y tenemos las posibilidades de apoyarles en el padecimiento que tengan, nos apoyamos con medicamentos. Doctor, ¿puede contarnos algo acerca de los niños que ustedes reciben acá, la atención que ustedes le brindan a los niños y a las familias? Sí, claro. Pues, normalmente el centro, pues, ve a todos los pacientes que vienen con un problema de nutrición, pero la clínica está abierta para la población. Así que, pues, atendemos todo tipo de enfermedades a nivel pediátrico, enfermedades gastrointestinales, respiratorias, verdad, todo lo que incluye, pues, la atención pediátrica como tal. Y si es un niño que ya viene con problemas de desnutrición, entonces ya los podemos ingresar, verdad, ya se habla con los papás y todo para poder ingresarlos. Y luego de evaluarlos, los de la nutricionista, verdad, ya se ve el problema social. Entonces, averigua ya todos los ámbitos, verdad. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable por compartir con nosotros. Continuamos entonces, licenciada. Bien, gobernador, pues, ya para ir finalizando, me gustaría que usted nos contara un poco acerca de las acciones, dentro de las acciones que ustedes han llevado a cabo en el departamento. ¿Cuáles son las que usted considera que han sido las más efectivas que se han dado? Bueno, lo primero es haber conformado las 17 conusanas. Cuando tomamos a principios del año 2016, no estaban conformadas más que tres a nivel del departamento, siendo las 17 necesarias. Entonces, se tomó la política de que si nos venía alimento para, tenía que ser a las conusanas que estuvieran organizadas. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros con eso dábamos la certeza, tanto jurídica, porque somos Estados, como la certeza social en que sí se está llegando a los niños y las niñas que realmente lo necesitan. Porque no podíamos llegar con alimentos a entregarlos como los entregaban antes, verdad. Si tenía inseguridad o no, pues era un tema político, lo podríamos llamar así. Nosotros sí lo buscamos en que fuera algo de que naciera de una organización comunitaria, como estoy hablando, y ese es uno de los mayores logros. Realmente haber tenido la organización comunitaria, que los cocodes participen en el tema de nutrición y la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque con esto nosotros estamos dando validez a los insumos que se entregan, a las familias que son beneficiadas y que de alguna manera, por supuesto, no sean programas clientes, porque eso es lo que nosotros no buscamos con esto de los alimentos. Son escasos y son necesarios para quien realmente lo necesita y por eso la auditoría social es la que nosotros hemos implementado en este tema. Hoy nosotros nos sentamos con los buzanes, nos sentamos con los cocodes para poder preguntar dónde se necesita, quiénes son los que lo están recibiendo y si realmente el gobierno está llegando a quienes está el compromiso de poderles entregar. Yo creo que ese es uno de los mayores logros. La fiscalización y el involucramiento de la auditoría social es importantísimo con cualquiera de estos programas, porque hoy por hoy podemos decir que no nos vamos a tener ningún señalamiento de haber entregado alimentos a cambio de, sino que todo lo contrario. Estamos cumpliendo con lo que la Secretaría también tiene mandato, el de tratar de la seguridad alimentaria y nutricional dentro del Departamento de Guatemala. Eso es lo que nosotros hemos firmado realmente. Que sea la auditoría social, que sean las comunidades y que sean los centros de salud los que nos mandaten y nos digan dónde realmente está la necesidad. Eso es lo que hemos fortalecido en el Departamento. Muchas gracias, señor Gobernador, por haber compartido con nosotros este día. Y gracias a ustedes también, amigos y amigas, por habernos acompañado. Gobernador, esperamos poder contar con su participación en este programa y conocer más de las secciones que se llevan a cabo en el Departamento. Gracias, a la hora. Gracias, amigos, por habernos acompañado en este programa. Recuerden, todas las semanas a través del canal de gobierno ustedes pueden ver este programa y también lo encuentran en nuestro canal de YouTube, CESANGETE. Así que nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!